31ª Feria Internacional del Libro La Habana Cuba 2023 Del 9 al 19 de febrero en la Fortaleza San Carlos de la Cabaña y el Centro Histórico de La Habana Con la premisa martiana, leer es crecer, tendrá como temática la lectura inclusiva Dedicada a los escritores Araceli García Carranza y Julio Travieso Serrano País invitado de honor, Colombia Feria Internacional del Libro La Habana Cuba 2023 Leer es crecer Bueno, buenas tardes a los presentes Esta presentación debió haberla hecha el director de la institución Pero se le presentó un problema de enfermedad anoche Y no podrá estar De manera que vamos a hacer la presentación de los tres libros Araceli presentará un camino hacia Carpentier Johan Moya, jefe de publicaciones de la Biblioteca Nacional Presentará la bibliografía de Cinquio Vitier Y finalmente yo presentaré el saber como pasión Textos escogidos de Araceli García Carranza Entonces bueno, ese sería el programa que tendríamos para hoy Si viera tiempo hablamos un poco de la revista de la biblioteca Pero no creo que haya que exagerar Por lo pronto, estos serían los tres libros que vamos a presentar en la tarde de hoy Entonces bueno, Araceli No, yo prefiero que empiece Johan Porque tengo un comentario para cada libro O al revés, no sé si es el momento que no se puede Pueda hacer el comentario independientemente También, también Voy a hacer desde el primero Primero desde el más La bibliografía de Cinquio Vitier Es una doble compilación, porque compila la obra total de Viviel hasta su centenario y está integrada a su vez por cuatro compilaciones. La primera, 30 años con la poesía, es obra de Liceo Diego y Roberto Friol. La segunda, compilada por mi hermana Josefina y yo, 20 años después, la titulamos más de 40 años con la poesía. La primera, y la publicamos en la revista de la Biblioteca Nacional de 1983. La tercera, también publicada en nuestra revista, 20 años después, es un número dedicado exactamente a la vida y la obra de Viviel y la titulamos más de 60 años con la poesía. Y la última, que actualiza el movimiento editorial de esta obra extraordinaria hasta nuestros días, la titulé, Sintio regresa en sus centenarios. Y regresa porque alguien, muy querido, me advirtió que la bibliografía hace regresar el conocimiento y la huella del hombre sobre la tierra. Porque los repertorios bibliográficos son caminos, y por qué no, caminos de nuevos conocimientos, ya que ofrecen posibilidades de reflexión y definición mediante datos generales y específicos. En ocasiones, al referirme a Sintio, he dicho que la biblioteca no puede ni debe olvidarlo, porque ningún investigador ha logrado durante su estancia en nuestra institución una producción literaria y bibliográfica semejante. Obsérvese en estas compilaciones a las que me he referido, su producción en los años 1968-77, desde la creación de la Sala Martía hasta su traslado al centro de estudios martianos. Debemos, por tanto, rendirle homenaje perturable a quien honró la biblioteca y a Cuba, con su talento, decencia, prestigio, sabiduría, nobleza y disciplina, cualidades propias de un verdadero sabio, una verdadera, una aristocracia verdadera. Entonces le doy la palabra a Yohan, puesto que eso era lo que yo quería decirte en mi grito de la bibliografía de la Sala Martía. Bueno, muchas gracias a la serie. ¿Se oye? Sí. Bueno, para mí es un poco usual estar de este lado del público, generalmente el jefe de publicación está sentado, en la presentación de los libros el jefe de publicación suele estar sentado concretamente en el público, disfrutando del trabajo, de la obra terminada. Pero una vez que la serie me tuvo la enorme gentileza de invitarme a en este libro hacer las páginas preliminares, bueno, no había escalatoria, tenía que estar aquí, en este, convirtiendo este inmenso honor con él y con Rafael, como autor y compilador de otra de sus obras. Bueno, yo solamente quiero añadir que este libro es la estela del centenario de Sintio, que como ustedes conocen fue en el 2021, con la publicación de ese sol del mundo moral. Seguido a ese libro llegó este libro, Sintio y Tieschi, en su centenario, y bien, como bien decía Araceli, es una carrera de resistencia, una carrera de relevo. O sea, este libro comenzó en 1967, cuando, como bien decía Araceli, el Iseo Diego Roberto Fiord publicaron la primera bibliografía, después pasó a su hermana, Josefina, García Carranza de Araceli, y bueno, el relevo continuó, hasta este minuto que estamos aquí hoy, con Araceli entregaron esta obra espectacular sobre Sintio que tiene. En el sentido editorial, debo decir que este libro abre la colección Cuadernos Trelles, del sello de Ediciones Bachiller, o sea, la colección va a dedicarse a publicar bibliografías, biografías e índices. En su sentido estructural, el libro tiene la presentación de un servidor, como les había dicho, cuatro cartón de los que funcionan orgánica y cronológicamente, realizados por Araceli, y debo decir que, como bien decía, en las bibliografías, y hace poco, una colega nuestra citaba aquí una definición de Araceli acerca de las bibliografías, que no quiero dejar de compartir, porque para mí es una de las definiciones más preclaras acerca de este tipo de libros, porque sabemos que las bibliografías no son en ese libro muy reactivos, lo digo desde el punto de vista editorial, porque son un libro dirigido a un público muy específico. O sea, no es para el lector que busca una novela, que busca la poesía, sino es para el lector que va hacia la investigación. Y quiero leer las palabras, la definición de Araceli, que dice, la bibliografía es un camino de conocimiento que yo le trazo al estudioso que supone el dominio de las colecciones, así como la investigación de la vida de la obra intelectual. Y este libro que Araceli ha propuesto, este libro que Araceli nos ha entregado hoy, es precisamente un camino, un diálogo que transporta al lector, al estudioso, a un universo, un universo que se llama Sintio Gutiérrez. Y en todos los registros, en cada registro, el lector, el investigador, encontrará también la mano de Araceli. Y de ahí viene ese concepto muy impersonal mío de que las bibliografías son diálogos tripartitos. O sea, es un diálogo entre la bibliógrafa, el autor, el edidor, el investigador. Y de ahí, en este caso, puedo decir, como jefe editorial acepta en esta obra, que desde ya el patrimonio de la cultura cubana, porque es la bibliografía más completa de Sintio que se ha hecho hasta el momento y es patrimonio de la cultura cubana y también patrimonio de la cultura universal. Como no es la obra de Sintio, y como no es la obra de Araceli. Y tengo el honor de privilegiarme a la serie de entregarte este libro de aquí. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Joan, gracias. Bueno, gracias Joan. Ahora voy a referirme a libros de Rafaela Costa de arriba. Nuestro Martí se refirió a la amistad en varias ocasiones, pero creo como Martí que es ley hermosa del alma y es crisol de la vida. Y Rafael Acosta me ha demostrado su amistad desde hace casi 40 años. Y no solo escogiendo algunos de mis textos en ocasión de esta feria, sino los momentos más dolorosos de mi vida cuando perdí a Julio. Ahora con este libro, que me honra en especial con su bellísimo título, su generoso prólogo, la paciencia infinita de seleccionar mis textos, más la idea de añadir mi currículum, su entrevista, excelente entrevista y las imágenes, Rafael da fe de su aprecio hacia mí y hacia mi trabajo. Y así ha sido desde que un día de fines de la década de los 80 se apareció en mi currículum. Desde entonces, la magia que engendra los intereses comunes y el amor a la institución han permanecido en nosotros y hemos logrado una sólida y preciosa amistad. También nos ha unido la revista de la Biblioteca Nacional, cuentos de los sustituidos en los años 90 como jefe de redacción y ahora él es el director y yo sigo de jefe de redacción. En este libro, Rafael ha incluido textos sobre grandes figuras en la sección personalidades. Algunos textos que yo he escrito sobre Antonio Bachilleri Morales, el padre de la biografía cubana, sobre Sidor Ramo, capitán de la sierra maestra, quien se convierte en un experto bibliotecario en poco tiempo y descubre la pasión de los bibliotecarios de toda Cuba y la hace suya. Y sobre Eusebio Leal, quien demostró con su entrega y con su obra el patriotismo que Martí definió como la mejor levadura de todas las virtudes. También hay otro texto sobre Emilio Rodriere Ucheli, el incansable historiador y promotor culturales. Y sobre Cintio, a quien la Biblioteca Nacional siempre dijo que debe recordar, puesto que es un deber irrenunciable. La sección reseña incluye Los silencios quebrados de San Lorenzo de Rafaela Costa de Arriba, Cien barcos de Emilio Cueto y un libro revelador, Perfiles de Armando Jardava. En la sección bibliografía aparece mi teoría, método y estructura en bibliografía de la humanidad. La bibliografía de la guerra de los 10 años y su movimiento editorial a partir del 68. La guerra hispano-cubano-americana en un repertorio de consulta. Nuestra bibliografía nacional tiene historia. La bibliografía de carácter personal como orientadora y promotora de la crítica literaria. Grosas sobre la biobibliografía de Carlos Rafael Rodríguez, recuento crítico de la bibliografía martiana. El departamento de colección cubana como revisor de cultura, paradiso, crítica e interpretación, bibliografía a partir del año 2000. Honrar honra a Cintio Bittier con motivo de su centenario. La bibliografía nacional como sistema de repertorio por el estudio de la cultura cubana. Presencia de Hemingway en la bibliografía cubana y toda una biblioteca implícita en la obra de José de San Marín. Cierra en el libro la entrevista que me hiciera Rafael Acosta hace ya algunos pocos años. Un currículo de mi vida y mi obra y mi vida imágenes en cierta medida relacionadas todas con mi trabajo. Agradezco también en este libro al querido amigo y compañero Joan Moya y a mi director por sus inmensas gentilezas para los míos. Así como la presencia de todos ustedes, amigos, compañeros, a todos, muchas gracias. Así que Rafael, a vos de mis gracias. Bueno, Araceli, con tu presentación casi que me has dejado sin cosas que decir, pero siempre hay que decir algo. Y es la historia de este libro. Porque todo libro tiene una historia, ¿no? Pero la de este libro es una historia relampagante. Y es bueno que yo la revele esta tarde aquí. Ya se sabía que la feria estaba dedicada a Araceli. Araceli me llama, me dice quiero hablar una cosa contigo. Esta cosa era de que ella tenía en la cabeza un libro donde pudiesen estar algunos de los textos principales de ella, algunas bibliografías y, bueno, cuando tuviese una introducción hiciera posible algunas imágenes. Esto estamos hablando de prácticamente el mes de diciembre, finales de noviembre, finales de noviembre. Bueno, imagínense ustedes, con la situación que tiene la poligrafía en este país, que no hay papel, el rollo de la feria andando, pero bueno, no hay feo gestión que la que no se hace, dice el refrán. Llamé a Juanito, el presidente del Instituto Juan Pablo Libre, me dijo ven para acá. Me recibió al día siguiente que le pedí la entrevista y le dije, mira, Araceli quiere tener este libro. La respuesta de Juanito fue inmediata. Dice, ese libro lo vamos a hacer, pero no solo que lo vamos a hacer, sino que va a ser el primero de los tres que va a salir. Si alguno tiene que salir primero, es este que ella quiere. Y bueno, pues vine para acá, le vi la noticia de Araceli y reunimos al equipo que iba a cometer esta tarea. Yo creo que en ese sentido, Juanito tiene un papel relevante en la existencia de este libro. Después, bueno, el equipo de editorial de la biblioteca, Johan, Anette, que fue la editora del libro, que hubo un momento en que Anette casi que se baja del barco, porque no había tiempo. Pero logramos encontrar dentro de la selección de los mejores textos de Araceli, algunos que ya habían sido publicados en la revista de la biblioteca nacional y que, por ejemplo, ya tenían un proceso de edición breve. Bueno, se empezó a trabajar y después vimos la posibilidad de las imágenes. Llamé otra vez a Juanito, ¿se le pueden poner imágenes? Sí, sí, se le pueden poner imágenes en blanco y en blanco. Este libro se hizo para no alcanzarlo en un mes y medio. Tiempo récord. Realmente el equipo presidido por Johan trabajó mucho. Anette, la editora, hizo un trabajo impecable y tuvo que hacer un cambio de diseñador por el camino. El caso fue que el libro estuvo listo para las ferias del libro. Yo sé que este es un libro que Araceli tiene un especial cariño con él, porque bueno, aparece un barrido, un despiegue de imagen que de alguna manera barre con la vida de ella. Así que es lo que quería agregar. Lo demás, lo que está dentro del libro, ya Araceli lo mencionó. Les recomiendo de manera especial la entrevista, que ya había salido en un número anterior de la revista de la Biblioteca Nacional, pero es una entrevista que también recorre toda la vida de Araceli y que de alguna manera se complementa con la síntesis del currículum vitae que aparece también al final del libro. De manera que este es un libro que representa muy bien la aportación de esta mujer extraordinaria a la cultura cubana. Muchas gracias. Buenas tardes a la Yaneri Gensinosa, la editora de Un Camino hacia Carpentier. Bueno, yo voy a decir una cosita primero, antes de dar la palabra a Yaneri. De la Fundación Carpentier aquí está la abogada y Yuri. Esto no es una crítica literaria, ni mucho menos mi libro. Es un camino hacia Carpentier. Contiene ensayos bibliográficos críticos sobre la vida y la obra de Araceli, ensayos que derivan de las bibliografías que he podido publicar en los años 84, 89 y 99. Me enorgullece el prólogo de mi entrañable amiga y hermana, Ana Cayo, hispanista, reconocida y prestigiosísima profesora universitaria que ya no está entre nosotros. El primer capítulo lo titulé grande y sencillo porque así era lejos y así lo describió en mi presencia René Metencapote porque René trabajó con nosotros en el año 64. En ese capítulo están mis impresiones y certezas de cómo fue este hombre verdaderamente excepcional. Será siempre un Cervantes en el alba de todos los tiempos. En el segundo capítulo, yo me refiero a sus años como etapa precursora dentro de su inmensa creación porque alejo fue de los primeros cubanos que incorporaron el ritmo de la música cubana a la poesía y a la prosa. Se propuso desde 1926 la reivindicación de la cultura negra como elemento constitutivo de nuestra identidad. En el capítulo del taller del escritor me aproximo a sus lecturas, las cuales intertextualizan cada una de sus grandes novelas, logrando en ellas lo propio y lo literal. Después determino dentro de la obra de Alejo la presencia de España, de América y de México. Y en ese camino hacia Carpentier, el comedio lo que hago es estimular la lectura de su inmenso periodismo porque también me refiero a sus crónicas históricas. Al final, la bibliografía del siglo de las luces, la novela perfecta según algunos críticos que confirma 60 años después que las ideas no caen en el vacío. Aquí descubro algunas de las obras consultadas por Alejo, seguidas de las bibliografías activas y pasivas de esta novela que ocupa lugar sin menos en la literatura hispanoamericana y universal. De manera que en pocos capítulos demuestro la utilidad de la bibliografía como camino de conocimiento y así creo promover no solo el uso de los repertorios bibliográficos sino también el estudio y la lectura de la obra de este escritor cubano latinoamericano y universal merecedor del premio Cervantes en 1978. Y ahora le voy a dar la palabra a mi editora que ya ha tenido que utilizar en cierta medida el libro puesto que ella me lo dijo y ella lo va a explicar a ver por qué ella tuvo ya, ya a ella le fue útil el libro, lo cual para mí fue una gran alegría independientemente de que ella es una excelente editora. Así que le doy la palabra a Yanela. Gracias, Araceli. Buenas tardes y primero les pido disculpas por haber llegado ya a avanzar la actividad. Acabamos justo de salir del pabellón Cuba de conducir una mesa del momento en el que estoy organizando y la feria es así, es una gran vorágine. le llamamos a veces la furia del libro y yo también estoy participando de la furia del libro como coordinadora de un evento y eso de hecho me retrasaron un poco, les pido disculpas por ello. Y sí, ciertamente yo más que presentar de manera formal el libro quiero compartirles mi testimonio. mi testimonio de gratitud por ser la primera usuaria beneficiada por el libro. Tuve el placer y la dicha de ser la primera lectora de un libro que ahora ponemos en sus manos. Y ciertamente cuando Johan me convocó para editar este libro de Araceli, yo no me imaginaba que me iba a ser tan necesario y tan útil. Por supuesto que cuando me habló Johan de editar este libro no podía negarme. Primero por ser el hacer y dos porque iba a ser una motivación también para acercarme de nuevo a la obra de Carpentier. Pero no sabía en ese momento cuánto me iba a marcar y me iba a ser de utilidad. A la parte de esa convocatoria de Johan, la oficina del historiador donde trabajamos, me estaba convocando a organizar la ruta La Habana de Carpentier. O sea, estábamos previendo que para la feria del libro y luego para el proyecto de rutas y andares, lanzáramos una ruta especializada en trazar dentro del entramado del centro histórico una línea que conectara la obra de Carpentier con algunos museos y centros culturales de la ciudad y dentro del ámbito de la oficina del historiador. Las dos convocatorias me llegaron por paralelo y ha sido el proceso de edición de este libro ha sido para mí el entrenamiento que me ha permitido organizar esa ruta. Porque adentrarme en todas las investigaciones de Araceli, en la bibliografía, en los estudios que Araceli ha desarrollado sobre la obra de Carpentier desde su juventud fue lo que me permitió entonces organizar ese entramado. Lo que en un principio para mí era como algo muy difícil, Araceli me abrió el horizonte y me permitió descubrir a Carpentier, primero en mi ciudad, en esa ciudad por la que transito diariamente y que no lo había visto antes, y me permitió verlo en Venezuela leyendo Araceli, leyendo ese acercamiento que hace Araceli al Carpentier periodista de Letra y Sol. Después, pude ver a Carpentier en Venezuela o transitando en avión sobre el Orinoco junto con otras intelectuales cubanos, pude adentrarme en otras facetas de un Carpentier que yo no conocía. Confieso que no he leído toda la obra de Carpentier y cuando me pidieron que organizara esa ruta para mí, iba a ser como difícil porque me he acercado a algunas novelas, pero había facetas de la vida de Carpentier que desconocía. Tenía referencias del Carpentier musicólogo, del Carpentier investigador cultural, del Carpentier periodista, pero referencias escasas. Y Araceli me ayudó con cada uno de esos textos a organizar una visión mucho más amplia de Carpentier que yo como lectora desconocía. Primero entonces lo que me toca es agradecerle a Araceli porque he sido su primera usuaria, la primera beneficiada de ese texto. Y cuando supe que ese libro que estaba editando, ya yo vendí trabajando con el libro cuando me llegó la noticia en Matanzas, le juraron un concurso en Matanzas, cuando supe que la feria lo está dedicada a Araceli. Y fue una gran alegría porque ciertamente en las ferias del libro se le suele dedicar a narradores o a poetas o investigadores de las ciencias sociales. Pero qué bueno que se reconozca finalmente el trabajo de un bibliógrafo, de un bibliotecario, de una persona que desde la gestión del servicio y de facilitarle a los otros la lectura, de acercarle a un niño o a un estudiante universitario o a un investigador. Pienso que no es malo entonces el prólogo de este libro sea hecho por una de las grandes investigadoras estudiosas de la literatura cubana, a la cual además le agradezco por haber sido mi maestra y porque mis pruebas de literatura me las hacía aquí en la sala cubana, a mí y a toda mi generación, nos hacía desfilar por la sala cubana Anacailo para examinarnos allí en la biblioteca. O sea, nuestros exámenes de literatura cubana eran aquí en la sala cubana. Nos iba citando, nosotros nos sentábamos afuera y era la colita, sentada con ella y ella nos empezaba a preguntar sobre alguno del listado de libros que le habíamos declarado que íbamos a hacer. Yo cuando vi que el prólogo era de Anacailo, pues me alegró mucho más. Porque ciertamente Araceli, y Araceli creo que es muestra y testimonio de lo que hacen los bibliotecarios, de lo que hace la Biblioteca Nacional, es un servicio de entrega a los otros y de promoción de la literatura, de promoción de la lectura desde las edades más tempranas como lo que hacen en la sala infantil, hasta un gran intelectual como puede ser Anacailo o tantos otros como el propio Carpentier, que siendo un autor de esa envergadura encontró en las manos de Araceli una persona donde depositar sus tesoros más íntimos como su papelería. Creo que eso, que la feria esté dedicada a ella es muy merecido. A mí me llenó de mucha alegría. Y fueron esas alegrías conjuntas, paralelas. El estar editando el libro de Araceli, el que me hubiera abierto ese horizonte para ese otro trabajo paralelo que he estado desarrollando en torno a la obra de Carpentier, como organizar esas rutas. Y creo que desde el testimonio que les estoy compartiendo, si como lectora me ha servido, como investigadora me ha servido, porque me tocaba abrirme a la investigación de la vida y la obra de Carpentier para preparar esta actividad que tiene que ver con la gestión cultural. Pero cuántos investigadores ahora mismo no estarán buscando esas líneas discontinuas que a veces están dispersas en una amplia bibliografía que deben estar sondeando y que Araceli ha acumulado con tanta tenacidad durante tantos años y que tiene organizada, actualizada sistemáticamente, pues continuo colaborando con la Fundación Alejo Carpentier. Pues esa sistematicidad y esa tenacidad, ese cuidado que Araceli ha puesto en torno a la obra de Carpentier, creo que va a ser de mucha utilidad para los investigadores que se acercan habitualmente, para los estudiantes que por alguna tarea de clases deban acercarse con cierta intención literaria o académica a la obra de Carpentier. Pero la manera en que Araceli nos acerca a Carpentier en su libro puede ser leído por cualquier lector, no solamente por el lector investigador o por el estudiante, por el académico, porque es un discurso diáfano. Araceli lo cuenta desde la experiencia de vida de Carpentier, desde sus acercamientos de muy temprana edad al periodismo, pero también desde la vivencia que él tuvo en relación con otros intelectuales de su época, con artistas a los que conoció. Y por supuesto ya algunos de sus textos sí tienen un carácter más bibliográfico acercándonos a su obra, a su producción creativa. Creo que el libro todo puede ser bebido con mucha facilidad por cualquier tipo de lector, por el estudioso, por el investigador, por el lector más sagaz y por un lector más común. O sea, le puede ser de utilidad a cualquier lector que quiera acercarse a la obra de Carpentier o cualquier lector que quiera conocer sobre la literatura y la cultura cubana, porque llegando a Carpentier, por supuesto que hay una abundancia de la riqueza cultural cubana en el campo de la música, pero también en el campo de la plástica, porque muchos de esos acercamientos periodísticos que Carpentier desarrolló, ya fuera en Francia o en el Nacional de Caracas, con la sección Letra y Solfa, pues acercaba al contexto latinoamericano, la cultura cubana y en Francia, acercaba a la cultura latinoamericana al contexto europeo. Pues esa riqueza que podemos encontrar de la cultura cubana en la obra de Carpentier, en el libro de Araceli queda translúcida y es como una puerta abierta a ese horizonte tan grande de la obra carpenteriana. Yo lo que estoy haciendo es dándole las gracias públicamente a Araceli como primer usuario suya, como beneficiaria de este libro y los compongo entonces a todos los lectores a que se acerquen a él, a que lo disfruten, que sé que va a ser también de utilidad para ustedes. Yo quería decir que solamente a García Márquez, porque como la feria está dedicada a Colombia, García Márquez dijo que el periodismo era la profesión más bella del mundo, pero la profesión más bella del mundo es la biblioteca. Porque ayudamos y seguimos y a la vez aprendemos. En fin, yo creo que es la más bella del mundo. Muchas gracias.